¡Gol! En la esquina Manu Fuster y de cabeza Juan Antonio Ross hizo lo fácil. Otra vez Martón con el pecho, se acomoda, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol del Miranda! Se perdona una vez pero no dos. Otra vez Javier Martón en el interior del área. El control fue medio gol, como se le acomodó con el pecho y un zurdazo espectacular. Sigue Carlos, la sacó Bernabé, el rechace para Jonathan Gómez, le pega con todo al larguero, ¡gol! ¡Gol del Miranda! ¿Qué le han dado al Miranda en este descanso? ¿Cómo ha salido el equipo jabato para remontar el partido? El tanto de Jonathan Gómez tras la acción de Carlos Martín. Dentro de León y Aquiles, puede marcar, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Lazo de Alberto Aquiles! Ha sido un golazo la definición pero la jugada vale mucho la pena Esteban. Buena combinación, buena jugada. Desde atrás del Albacete que finaliza de la mejor manera posible. En cara a Andrés, dispara con la izquierda. Un gol de otro partido de Andrés García y del Levante. Parecía que la cosa... Peligro, Carlos Álvarez, recorta a Carlos en pase, puede estar para Spi, 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 Spi... ¡Gol! ¡Minutos mágicos en el Ciudad de Valencia para el equipo local! ¡Marca al jovencísimo Spi! El cuadro alfanero, jugada ensayada, puede venir Víctor, remata ¡Víctor! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Para ver un poquito de luz al final del túnel, el que marca Víctor García para la agrupación deportiva Alcorcón. Entra Víctor, segundo palo, Diego. ¡Gol! 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 ¡De la esperanza del portugués! La pelota para Miguel de la Fuente y para dentro. ¡Gol! 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 En portería, Diego, con el golpeo de Álvaro... ¡Gol! Se va del segundo, combina con Miramont, quería puntear... ¡Jual el control con el pecho, ¡Jual! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Vamos a ver el golpeo! ¡Gol! 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 Cuidado con el remate, el golpeo en dos tiempos... ¡Gol! ¡Gol del Huesca! ¡Marca el Adi, que no lo quiere celebrar por respeto al ser exjugador del conjunto Cartagenero! ¡Se adelanta en el marcador el Huesca con ese tanto! ¡Gol! 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 ¡Gol del Huesca! ¡Gol! 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 Danito ascende para remotar! Emparejadora, p袋ipunto de penalti remoto. ¡Gol! 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 ¡Sila! 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 ¡Gol! ¡Gol! Ojo, ahí el fallo en salida de pelota, el Juan Ortuño... ¡El primero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ojo, desde el centro del campo! ¡Gol! El gol de la temporada lo firma el capitán del Eldense. ¡Ojo al remate! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol del Elche! Él no quería, pero creo que ha sido Alex Martínez en propia puerta. La primera la puede tener Masca, que dispara. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Un buen balón por dentro. Le puede caer a Nemau Paulino. ¡Para adentro! ¡Gol! 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 Ahí da la orden el árbitro del disparo y esta vez golazo de Enric Gallego. ¡Gol! 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 El centro de Dani Ojeda es buenísimo al segundo paro al remate de cabeza y ahí hay que salió todo lado. ¡Gol! 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 El Burgos. Empata el partido del conjunto local.